Manuel, sufragio efectivo, no reelección, sufragio efectivo, no reelección Y para que lo entiendas bien, te compusimos una canción, Andrés Manuel Que veníamos cantando los manifestantes, se las paso a todos, por favor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis son muchos años, pago a andarte, Andrés Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis son muchos años, pago a andarte, Andrés